Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Como veis, seguimos en el tema recursos humanos y estamos en el tema o la parte de lo que son los conflictos de intereses en la empresa y la negociación dentro de la mesa. Bueno, hay que partir de la idea de que en toda empresa existen determinados grupos de personas que, dependiendo de donde provengan, pues tienen unos intereses que pueden en algunos casos ser distintos a los objetivos que la propia empresa marca. Entonces, esto puede, como vemos, generar un conflicto que, bueno, puede llevar a que en algún momento particular, como veis, los tres de estas personas que están aquí, puedan ser contrarios a los de la empresa y, pues, de alguna manera se atore, digamos, la vida de lo que es la empresa. Entonces, bueno, pues es necesario que existan canales que posibiliten llegar a acuerdos a través de negociaciones y, como veis, el artículo 37 de la Constitución española garantiza el derecho a negociación colectiva entre los representantes, los trabajadores y la empresa. El artículo 37 es el que, bueno, pues permite el que, ante una situación de discordancia coyuntural o estructural de largo calado y de largo duración, pues que se reúnan representantes de empresas, tanto los trabajadores como de la patronal, o del dueño de la empresa, o el propio dueño de la empresa y se intenta llegar a un acuerdo, ¿no? En una negociación, como veis aquí, hay representantes, tanto por parte de la empresa como, veremos luego aquí abajo, por parte de la patronal, y hay que, bueno, pues diferenciar el tamaño y el número de trabajadores de la empresa, ¿no? En primer caso, cuando hablamos de delegados de personal, que son empresas de entre 10 y 50 trabajadores, aunque cabe la posibilidad de que si hay menos de 10 trabajadores, se pueda pactar el que exista un delegado laboral, ¿no? Delegado, fue llamar delegado sindical, aunque puede no estar sindicado a ninguna organización de clase de desconocidas, ¿no? Puede ser un representante que los propios trabajadores consideren como importante, como alguien que va a defender sus derechos y que no pertenez ni a comisiones ni a UGT, ni a USO, ni a XCSI, ni a ningún sindicato de los que conocemos aquí en España, ¿no? En este caso, como son pequeñas empresas pequeñas, puede haber un delegado, dos o tres, que sería el número mejor, ¿no? Luego tenemos los comités de empresas, son, en este caso, bueno, pues, muy más importante, como veis aquí, bueno, pues, hay un secretario de un presidente, son para cuatro años, son entre, como veis ahí, entre más o de 50 trabajadores, aquí tenéis un esquema, bueno, pues, entre 50 y 100 hay 5, entre 101 y 259, entre 251 y 513, veis lo que aparece estipulado, bueno, pues, por lo que sería la negociación colectiva, o es el artículo 37 de la Constitución Española, ¿no? Luego están los sindicatos, que son también, sería como si estas personas que aparecen como delegados pertenecen a algún sindicato de clase, los considerados de clase, entonces los propios sindicatos, bueno, pues, serían los que pueden luchar o unirse entre sí para llegar a acuerdos en los convenios de la empresa, ¿no? Por un lado, finalmente está la patronal, que la patronal, bueno, pues, en el caso de España, y la COE, y la Consejería Española de Organizaciones Empresariales, que sería, bueno, pues, quien actúa como portavoz de los empresarios en estos acuerdos, sobre todo cuando son acuerdos de negociación colectiva, en los que también aparece el gobierno y las instituciones sindicales, ¿no? Bueno, una vez que tenemos visto los actores en este tipo de debates, hay que hablar de lo que sería la negociación colectiva, ¿no? Bueno, en la negociación colectiva, lo que nos lleva son a convenios colectivos que aparecen para un número de años determinado y que se regulan las condiciones de trabajo de las empresas, ¿no? Son acuerdos que obligatoriamente vinculan a todas las personas que lo firman, ¿no? ¿Y qué se regulan? Bueno, pues, se regulan, por un lado, lo que son aspectos económicos, aspectos económicos, pues, por ejemplo, tenemos el sueldo, la productividad, etcétera, ¿no? Y en los laborales, pues, por ejemplo, son horarios, tipos de jornada, sanciones en caso de que se incumpla algo y que se permitan a los trabajadores cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y lo mismo por parte de los empresarios, ¿no? Puede ocurrir que haya, que existan aspectos que, bueno, pues, que por cualquier razón no tienen ese acercamiento necesario y decimos que puede existir un conflicto, ¿no? El conflicto es generalmente el conflicto colectivo que cuando hay una desavenencia entre la parte sindical y la parte de la empresa, ¿no? Estos conflictos tienen que solucionarse porque si se enquisten, lo que va a hacer es que no haya viabilidad empresarial y que incluso la empresa pueda cerrar o que si estén situaciones de huelgas estructurales de la agrupación o que como estuvo pasando en algunos casos como el tema del COA o el tema de Nisa y tal, las empresas marchen y se cierren porque no se llegan a la solución, ¿no? Hay varias formas de llegar a la solución. Una Y a través de comisiones de participación de la propia empresa, sería la propia empresa la que establece grupos de trabajo sindicales o de los propios trabajadores, equipos de trabajo, departamentos y técnicos intermedios y también de lo que serían los gerentes y los propios dueños de la empresa para llegar a acuerdos que permitan el que no haya que pasar a la otra posibilidad que llegue, la que veis ahí, una medición externa, que generalmente suele venir por parte del gobierno, que puede ser mediante una mediación que se propone el gobierno o este agente mediador propone una solución que se, bueno, analiza, ¿no? Luego posee un arbitraje que en este caso el gobierno obliga a esa solución, dice, pues no puedes echar fuera a esos trabajadores y hacer exhiere que pretendíes y a los trabajadores no podéis incrementar ese 10% de salario que pretendíes o no que podéis tener dos meses de vacaciones al año, ¿no? Y luego otra conciliación, que bueno, que cuando se intenten aproximar postures, ¿no? Sería una, bueno, una solución, una solución en la que se, lo que se pretende y es que los propios grupos, los propios actores lleguen a una solución sin tener que imponerla a nosotros o ponerla de fuera si somos el gobierno, ¿no? Bueno, cuando los conflictos no lleguen a la solución, existe lo que se llama para los trabajadores el derecho a la huelga, que aparece, bueno, pues recogido legalmente en el artículo 28 de la Constitución Española, por eso el derecho a la huelga siempre es legal, ¿no? Cuando la gente dice que la huelga, la huelga no es ilegal, la huelga es legal ilícita cuando existe una causa que la justifica, ¿no? Y también, finalmente, existe lo que se llama el cierre patronal, que es cuando el empresario o la empresa, si la empresa es grande, ve que el conflicto se está enquistando mucho, que la huelga y el propio conflicto físico puede llegar a deteriorar y dañar alguna de las partes de la empresa y cierra de forma temporal o, bueno, pues si la solución no se vislumbra posible, pues puede llegar a cerrar, como os digo en el caso de la Nissan o el caso de Alcoa, que fueron ya cierres definitivos. Bueno, hasta aquí sería, bueno, pues, como veis, lo correspondiente a los conflictos laborales, conflictos de intereses, que de alguna manera aparecen vinculados a recursos humanos, porque recursos humanos, en el fondo, tienen que mediar entre todo ese grupo de personas, entre actores, sindicales, representantes de trabajadores y la propia patronal, para que estas situaciones no enquisten y puedan dañar la empresa, ¿no? Por eso muchas veces son bastante mal vistos por parte de unos y por parte de otros, ¿no? Son trabajos que cuando lleguen a buscar la motivación, el concepto de afiliación a la empresa, el concepto de, bueno, pues mejora de salubridad laboral, mejora de clima laboral son muy interesantes y muy fructíferos, pero cuando tenemos que definir y decantarnos hacia a ver quién tiene razón, pues se generen muchos enemigos y las situaciones no son tan placentas, ¿no? Espero que os haya interesado, espero que os haya gustado, como siempre, gracias por vuestra presencia en el canal, un abrazo y hasta el próximo día.